Hola que tal, hola que tal suscriptores, hola que tal coleccionistas, hola que tal a toda la gente que ve estos tremendos videos Bueno pues ya estamos aquí para un nuevo video para el canal y bueno, pues el día de hoy tenemos la tercera parte de este intento de buscando la última tarjeta Debo a la sorpresa, esa que tenemos que es rápido, esa no la he encontrado Pero bueno, esta ya es la tercera vez que voy en busca de ella, espero ya encontrarla Y bueno, tengo seis empaques y veremos, veremos que es lo que sucede, ¿estás de acuerdo? Así que bueno, pues vamos, vamos a seguir hermano Bueno pues vamos a comenzar, recordemos que en cada una de ellas podría, podría salir nuestra última tarjeta que estamos buscando Que es esa de Rapidash, y bueno, tenemos seis oportunidades el día de hoy Esperemos, esperemos que los tíos desde el coleccionismo volteen a mirarnos y podremos obtener la última tarjeta Así que bueno, vamos a comenzar, vamos a darle, vamos a darle Y bueno, ya encontré estas de cajeta que se me había dificultado encontrarlas, pero bueno Pues aquí las tengo, y vamos a abrir la primera y vamos a ver que es lo que pasa ¿Estamos de acuerdo? A ver, aquí abrimos, abrimos la primera Y, 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 y No hay tarjeta hermano No, 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 no hay tarjeta, no se puede Así no se puede hermanos, así no se puede Y bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con eso? Nos quedas mal Vamos por la segunda A ver, no, 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 no ¿Qué pasa hermanos? Esto está mal, no hay tarjeta tampoco No, si hay, si hay, si hay Bueno, esa podría ser la que nos falta A ver Bueno, pues aquí ya no hay otra Pues ojalá que en alguno me salga doble Porque si iniciamos mal Bueno, si la encontramos, la tarjeta, pues no me importa ¿Estás de acuerdo? Bueno, pues esta, esta podría ser la que me falta Así que bueno, vamos a darle una, dos y tres Pues no, esta no es, esta es la de Raichu Esta ya la tengo, ya me ha salido varias veces Esta de Raichu Pues esta, esta no es, esta no es la que quiero hermanos ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, esta no Esta ya la tengo, así que bueno Pues aquí la vamos a poner Pero, qué mal que en la primera no salió nada De verdad que sí, qué mal Bueno, vamos por otra Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Esperemos que aquí, esperemos que aquí venga nuestra tarjeta Porque si no, qué mal que no haya salido nada De la primera y bueno, a ver Esta también la tiene Esta también Ah, bueno, ya la abrí Esta es la de Lucario No, Lucario ya también ya lo tengo Véanlo, ahí está Está bonita la tarjeta esta de Lucario Pero ya la tengo Así que bueno Pues esa no O sea, esa no Vean Bueno Y yo sigo insistiendo que la primera A ver, a lo mejor me equivoqué ¿No? No, no viene Es que no viene Bueno Pues llevamos tres Y dos malas Y en una novenía Bueno Vamos a empezar por este lado Tal vez de este lado podamos hacerlo ¿Estás de acuerdo? A ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Vamos hermano Vamos hermano Tu puedes Tu puedes Encontrarla Perfectamente bien Y Aquí la tengo Vean Aquí la tengo Perfecto Ya no hay más No Ya no hay más Ya no hay más Y bueno Pues aquí Aquí la tenemos Vean Aquí la tenemos Y ya está Esta podría ser La que me falta ¿Estás de acuerdo? Así que bueno Vamos a darle Una, dos y tres No Esta ya la tengo Hermanos Vean Es la de Drizzly ¿No? Drizzly O Drizzly No recuerdo bien Cómo se le llama Drizzly O Drizzly No recuerdo bien Pero esta ya Esta ya la tengo No puede decir No puede decir Vamos hermanos Vamos Se puede Se puede lograr En este video Vamos a ver Vamos Vamos Arsus Vamos Arsus Vamos Arsus Yo sé que tú puedes Yo sé que tú puedes A ver Solamente es una Hermano Solamente es una Tarjeta Que estamos buscando Solamente es una Tarjeta La que estamos buscando Y Yo sé Que tú puedes Encontrarla Ven aquí tenemos Nuestra tarjeta Y nos quedó De ver La primera Yo sigo pensando En la primera La primera Pudo haber sido Pudo haber sido La que pudimos Haber encontrado Ahí Pero bueno A ver Limpiamos 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 Y esta Y esta Esta podría ser La que me falta ¿Estás de acuerdo? Y bueno A la una A las dos Ya lo sabes Esta es la de Yengar Esta ya la tengo Ya me ha salido Repetida como Tres veces Esta de Yengar Híjole No 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 Mal 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 Yo pensé Que los de cajeta Iba a encontrar Algo bueno Pero Sale exactamente Lo mismo Sale exactamente Lo mismo No le he podido Encontrar Esa última Tarjeta Que completa La colección Y bueno Vamos a ver Vamos hermano Vamos Arsus Vamos Arsus Vamos Arsus Tú puedes Tú puedes Encontrarla Vamos a ver Vamos a ver Vamos Vamos Yo sé que tú puedes Yo sé que tú puedes Encontrarla Y aquí la tenemos Aquí tenemos Nuestra tarjeta Esa podría ser La que complete Esa podría ser La que complete Nuestra colección Ay 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 Esta podría ser Esta podría ser Y bueno Pues que te parece Si le damos A la una A las dos Ay 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 A las tres No Esta Tampoco Esta es la de Darkrai Este es otro Holograma Y no Bueno Nos salieron dos Hologramas Que es esta La de Darkrai Es un holograma Y esta Y esta la de Yengar Es otro Holograma Pero no me sirven Porque ya los Tengo Ya Los tengo Me falta esa De rapidash Y este tercer Intento Se acaba de ir A la basura No puede ser No puede ser Además de que nos Robaron una Tarjeta En esa Wallah Que no traía Nada Así que bueno Pues vámonos Por los Tremendos Saludillos Vamos A seguir Y bueno pues Pues vamos a mandar Los tremendos Saludillos Vean Estas fueron Las cinco Que nos Tocaron En este Video De verdad Que si Pero bueno No importa No importa Bueno voy a mandar El primer Saludillo Para Clenis Teniente 1945 Que le robaron El celular Teniente Híjole hermano Pues que estés bien Hermano Que no te hayan Hecho nada Aunque te hayan Robado el celular Pues no importa Las cosas van Y vienen Hermano El chiste Es que estés bien Y que no te hayan Hecho nada Tenemos otro más Para Luis Fernando Maicán Hernández Que le roban Que le roban El celular También Pues igualmente Hermano Que estés bien Que no te hayan Hecho nada Las cosas van Y vienen Y se acabó Tenemos uno más Para Tito Hernández 5060 Le agradezco Que haya comentado Uno más Para Isa 757 También Ahí está Bastante presente Tenemos uno más Para Fantasma Para Aurelia Chávez Que me comenta Que tiene la de rápida Así Híjole 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 Pues yo no le he podido Encontrar Esa de rápida Es la única Que me falta Para completar Esta tremenda colección De hecho Tengo un montón Ya de repetidas Vean Aquí ya tengo Muchas repetidas Vean Muchas repetidas Y no me sale Y no me sale Y no me sale Vean Ahí tengo Cantidad de repetidas Y aparte Estas se van a agregar Obviamente Voy a sacar La de Lucario Y voy a sacar La de Jengar Porque estas Como son hologramas Las voy a poner Ahí en mi colección Así que bueno Estas se van A ir Hacia allá Hermano Y bueno Pues que bueno Que bueno Que tengan La de rápidas Ahí Aurelia Chávez Bueno Tengo uno más Para Christian 9607 Y el último Que tengo Es para Aromain 5 Bueno Pues yo les agradezco Que estén comentando Hermanos De verdad Que si Les agradezco A la gente Que se ha suscrito Últimamente De verdad Que si Este es su canal Y bueno Yo le estaré Mandando Varios videos Como este Hermano Y ya esperando La nueva colección De Wallah Que no sabemos Todavía Cuál puede ser Pero obviamente La tendremos aquí ¿Estás de acuerdo? Bueno Pues si eso te gustó Regálame un like No olvides comentar No olvides compartir Que es verdaderamente Bastante importante Y bueno Recuerda Apoyarnos Con tu suscripción Hermanos Para que este canal Crezca Y te pueda traer Muchos más videos Y bueno Pueda hacer Reifas Para que te lleves Muchas cosas ¿Estamos de acuerdo? Bueno pues Yo 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 soy Arsus Colector Y te veo En un siguiente video Mis tremendos Arsuscriptors Hasta luego